Hola chicas y bienvenidas otro día más al canal Os he dejado 4 vídeos programados Porque durante el mes de septiembre y octubre A mediados de mes, hasta mediados de octubre Me voy de viaje de luna de miel Y me voy a Estados Unidos Así que en fin, os dejaré 4 vídeos programados para todo el mes En vez de subir 2 vídeos cada semana Os subiré solamente uno porque No he tenido tiempo más, o sea He ido a tope y con los preparativos y todo Así que en fin, vamos a recorrer todo el oeste americano Empezando por Los Ángeles, hacia Arizona Luego subiremos arriba, iremos a Seattle Y visitaremos Forks y La Push Que los que conocéis la saga del crepúsculo Pues sabéis lo que hay por allí La casa de Belé y todo eso Y en fin, visitaremos el Gran Caño del Colorado Varios parques nacionales, Sequoia Que está en California, Redwood O sea, en fin, visitaremos bastantes parques nacionales Y estaremos un mes por allí Con un coche de alquiler Si no os queréis perder nada de la ruta que vayamos a hacer Os dejaré en mis redes sociales aquí abajo Que por Snapchat voy a estar muy activa Subiendo vídeos a todas horas Enseñando dónde vamos a comer Dónde vamos a dormir En fin, lo que vamos a visitar y todo esto Y en Instagram también Intentaré subir bastantes fotos y vídeos Así que os dejaré todas mis redes sociales aquí abajo Hoy os traigo una mascarilla casera Muy fácil de hacer Que es perfecta para las pieles con acné Así que si tenéis granitos Tenéis brotes de acné y todo esto Esto a mascarilla os va a ir bien Solamente vamos a necesitar dos ingredientes Que todos tenemos en casa Así que es muy fácil de hacer Lo primero es que si tenéis la piel con acné Y tenéis pues eso Espinillas, puntos negros Pues os voy a dar una recomendación Para que podáis tratar mejor esto Y se os vaya en cuanto antes Porque es muy desagradable tener granitos Y que molestan y duelen Así que en fin, vamos a ver unos cuantos tips Para que nuestra mascarilla haga un efecto mucho mejor Lo primero que tenemos que hacer Es limpiar nuestro rostro en profundidad Con un buen jabón que tengáis en casa Y lo limpiamos Para que así todas las impurezas y todo Pues no estén en la cara Y estén el rostro bien limpio Lo segundo que tenemos que hacer Que yo creo que para mí es muy importante de hacer Y también os recomiendo a vosotras que lo hagáis Porque por lo menos hacerlo una vez a la semana Aunque tengáis la piel seca Porque yo por ejemplo no tengo la piel grasa Así que yo intento hacer una vez por semana Y es muy fácil Simplemente vamos a tener que hacernos un exfoliante casero Con un poquito de azúcar Y un aceite que tengáis en casa Almendras dulces, de coco, de oliva Lo que tengáis Lo hacéis Y ya veis como os va a quedar la piel súper suave Y así hará mucho mejor efecto la mascarilla Aunque tengáis la piel seca Y no os haga falta esfolar la piel Si que hace falta para eliminar las pieles muertas Y todo esto Te queda el cutis perfecto A mí me encanta hacer un exfoliante casero El exfoliante lo vamos a aplicar en el rostro Más o menos en el contorno de los ojos y los labios Y vamos a dar masajes circulares De dentro hacia afuera Pero lo que no tenéis que hacer es aplicarlo Donde tengáis brotes de granitos Y esto porque lo vamos a resecar y va a ser peor Así que donde tengáis granitos Intentad no darle Para así no resecar la piel Os voy a dejar un vídeo mío En la cajita de información Por si queréis ir a verlo Donde os enseña a hacer tres exfoliantes caseros Que son muy fáciles de hacer Así que os lo dejare en la cajita de información Es uno para los labios Uno para el rostro Y uno para el cuerpo Si no voy mal Creo que sí Así que voy a dejar este vídeo En la cajita de información El huevo va muy bien Para beneficiar nuestra piel La yema del huevo va muy bien Para las pieles secas Y las pieles que están maltratadas Mientras que la clara funciona súper bien Para pieles con acné Con espinillas Puntos negros Brillos Y todo esto de aquí Si quieres empezar a eliminar el acné Y los brotes de tu piel La clara del huevo va a ser tu mejor aliada Solamente vamos a necesitar la clara del huevo Ahora vamos a remover la clara Hasta que esté un poco espumosa Nos tiene que quedar con la textura espumosa Y una vez que lo tengamos así Ya podemos añadir la miel Vamos a añadir una cucharada de miel Y ahora lo removemos todo Una vez que ya tengamos todo mezclado Podemos pasar a aplicarlo Me lo voy a aplicar en la mano Porque yo no tengo la piel con acné Así que para no ponerme una mascarilla Que no es adecuada para mi tipo de piel Lo voy a enseñar en mi mano Bien podemos coger una brochita Que tengamos en casa Que sea para hacer mascarillas O bien lo podemos hacer con los dedos Yo voy a hacer con las manos Vamos a coger la mascarilla Y la vamos a aplicar Dando movimientos circulares Por todo el rostro Menos en el contorno de los ojos y de los labios Ahora lo vamos a dejar actuarnos 20-25 minutos Y luego lo retiramos con un poco de agua Y hasta aquí este vídeo Como veis puede ver es muy fácil hacer esta mascarilla Y apenas con dos ingredientes Que todos tenemos en casa lo hemos podido hacer Os recuerdo que me podéis seguir en mis redes sociales Para seguir este viaje Que vamos a hacer La triste cajita de información Si os ha gustado este vídeo Y os gustan este tipo de vídeos de mascarillas Espoliantes y cositas para la piel y el rostro Solamente tenéis que darle a me gusta Porque así si que os gustan estos vídeos Y así pues yo haré más Y si todavía no os habéis suscrito Porque os os ha olvidado Pues aquí abajo lo podéis hacer Y si os suscribís Nos vemos muy pronto en un próximo vídeo Bye